Bueno, el hombre que anoche fue a un bar tranquilo con sus amigos jueves a la noche para disfrutar y alguien lo grababa, lo grababa, lo grababa y lo molestaba hasta que él fue a encararlo es el señor Mariano de la Canal. Ay, la cara. ¿No te cae bien? ¿Te hizo una nota en el streaming o no? Claro, fue el que dijo que lo critiqué, que hablé más del streaming. Entonces no lo tengo presente. No lo tengo presente. No, ¿por qué jugaba? No, es picante. A mí hay personas que no se me ocurrirían nunca porque no las tengo presentes. ¿En serio no están los satélites? No, no, no. ¿Pero entonces hemos coincidido con Fernanda que es cizañero? Que es así como... Sí, es bravo. Aparte hay personas que yo, nada, no las tengo en el radar realmente. Vamos a ver la pelea. Uy, a ver. No, 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 no. Bueno, este es el videíto de la pelea. Ahora los chicos que son los que tienen bien la historia. Vos me dijiste que le dijeron cosas peores. Contame, Fefe, bien. Sí, esto a mí me lo mandaron hoy junto al video y las fotos. En realidad fue justamente eso que venías contando vos. La persona estaba provocando porque no era solo, digamos, una manera de grabar como sutil, sino que también se para, digamos, empieza y eran muchos gritos, puto reprimido. Entonces ahí Mariano también empieza como a picanteársela como, ah, bueno, vos tenés ganas de que te haga tal cosa, como en realidad el puto reprimido sos vos. Es verdad que la primera cachetada la pega Mariano, pero la persona más violenta, según lo que me cuenta la persona que grabó el video, que no es amiga de Mariano ni mucho menos, me dice, el otro estaba mucho más violento, después se metió un mozo a separarlos y ya en el medio de todo esto pasó la policía por ahí. Entonces la gente del bar dijo, bueno, hagamos un parate. Cerraron todo después de la pelea y Mariano se fue primero. ¿Y cómo? ¿Y después? ¿No hubo denuncia policial? No sé ustedes, ahora yo no hablé con Mariano. No, no, no hubo denuncia, de hecho él hoy estaba bastante inquieto de que este video haya llegado a nuestras manos, por supuesto hablamos con él, él sabe que esto está sucediendo al aire. No, no, se está viendo, de hecho lo mandó a Mariano. Él la pasó muy mal porque la realidad es que hoy en día una persona homosexual, o sea, esto demuestra que no, que digamos, no se puede estar tranquilo por la calle, porque hay una actitud de un grupo de hombres, todos patrocinando a una persona homofóbico. Y jodiendolo con que era homofóbico. ¿Qué se creen que son? ¿Más machos porque te dicen puto de mierda? Sí, 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 sabemos muy bien de qué se trata. Así como puta, cuando sos vedeto, lo que fuere, la verdad que me tienen las bolas al plato, es verdad que a las mujeres les tiran puta en un segundo, es obvio, y a los chicos homosexuales les dicen puto, porque dicen que a veces son el macho alfa de antes, ¿viste? Independientemente de la foto, macho menos es esa actitud, por Dios. Más allá de la foto, la no foto, el video, lo que sea, te das cuenta cuál es el tono y cuál es la intención, digamos, porque sos puto, te vamos a ir con eso. A matar, te vamos a pegar. No es solo la puteada, es todo lo que le da, es la burla. O sea, como lo trataron de puto y de poco hombre, él reacciona y le da una cachetada como diciendo, o sea, que a mí me gusten los tipos, no quiere decir que no sea macho. Porque hay una cosa que creen, ¿viste? Como tenemos esto del puto, el macho menos, que vos seas gay, homosexual, y lo hablo desde las mujeres, porque también creen que la mujer homosexual es masculina, ¿viste? Como que... Sí, sí, sí. Vos podés tener una elección sexual equis, pero no por eso sos más mujer, menos mujer, ni más hombre, ni menos hombre. Exacto. Y hay como una cosa de calcio. Sí, obvio. Pero déjense de joder ya con eso, que si es puto, no puto, puta, no puto, déjense de joder. La emblemática pelea entre Flavio Mendoza y Ricardo Ford, lo que le dice Flavio Mendoza a Ricardo Ford es eso. Vos te creés que porque yo soy mariquita, no soy macho y no tengo huevos. ¿Te acordás de esa pelea? Bueno, fue eso lo que le dijo. Hay como una creencia. Porque en general hay una creencia que el tipo se va al mazo. Claro. Y también como esta cosa de, ay, de lo exótico, de, ah, mirá, lo grabo, es... Es tu vida. Es muy ridículo, pero pasa mucho. Claro, a veces están grabando un tipo porque es puto y está en la noche para ponerte a reír con tus amigos, es patético y él se debe sentir así, porque vos te das cuenta. Hay gente que te graba porque dice, uy, mirá, está Nazarina Vélez en un restaurante, graba, te saca una foto, vos la dejas pasar. Te están una hora y pico grabándote, ya es otra cosa. Y también... Hasta no lo están grabando por famoso, lo están grabando para molestarlo. Es parte de la hermosa. Yo una vez, tengo que reconocer que en una feria de estas de comidas, te acordás que hay varias, bueno, hubo un pibe que me grababa, me grababa con toda mi familia y hasta que me acerqué le dije, mirá, cortala, dejame de grabar y mostrame el video, le digo, porque vos no me estás mostrando a mí, me estás mostrando a mi familia. A mí me molesta un montón que me graben. Y yo a mi familia no la expongo, nunca la expuse. No, aparte que es una violación de la verdad. A mí me parece que ahí el primero que pega es del otro lado. Sí, es del otro lado, lo que se graba es verdad. No, Mariano me dijo que empezó él. Dice que cuando lo empieza a insultar, como lo empieza a tratar de puto, le da una cachetada porque como que me hace el puto, pero... No, pero pará, una cosa es que te saco una foto así a la distancia y otra cosa es que yo me acerque a Fer, me acerque a Fer acá y la empiece a grabar y encima lo agra... O sea, le digo puto de mierda de todo lo que está diciendo. Y aunque sea lejos, a mí particularmente me molesta un montón. Yo, por ejemplo, a mí una cosa que me saca de quicio, que no sé si les pasa cuando estoy en la playa. Veníme a pedir la foto, estoy desnuda, soy una mina grande, no sabés ni cómo está saliendo. Después te la viralizan por todos lados, estás 40 años sufriendo, al que te odia mandándote una foto que ni siquiera por ahí sos vos. Bueno, yo no voy a la playa. Y yo en Miami voy a caminar por la playa y todas me graban. ¿Sabés que Diego va? Eso no va a salir de que no voy a la playa. Yo también lo quiero borrar al tipo. ¿Dónde no vayas a la playa? Sí, no lo disfruto porque a mí me han vuelto loca. A mí me han sacado fotos dormidas. Una vez en paparazzi me sacaba una foto dormida en la playa. Era la decadencia de Yaina La Torre. Y en la playa, como estamos todas, mi amor. Yo estaba dormida, con la babachada. Es que tenías las temas abiertas, la cosa cerrada, un horror. Y el título era, aparte de un horror, la decadencia de Yaina La Torre. Estoy tirada así. Claro. Descansando. Pero vos sabés que una de las cuestiones por las que se terminaron las cámaras ocultas es porque vos tenés que tener la autorización de la persona para grabarla. Para grabarlo, obvio. Para mí es re impasivo. Y en esto pasa lo mismo. Bueno, pero una cosa es que te publique la revista, o sea, ese título, hoy no pasaría No ese era uno, reventado, que me sacó la foto y la mandó a paparazzi. Están haciendo eso, están buscando tu parte negativa, como si yo no la tuviera. Y así va, chicas, es invasión de la privacidad. Y no se puede hacer. Y lo más grave es que cuando yo hablé con Mariano, Mariano obviamente estaba bastante movilizado por esta situación y habló de acoso. Que ayer se sintió acosado por esta banda de tipos machistas. Homofóbicos. Horrible lo que le pasó. Y homosexual me parece decadente. Horrible. Horrible. Estoy luchando porque estoy sin cucarachas. Si alguien me la cambia, porque me va a dar un ataque. Ahí encontré la foto de paparazzi. No saliste tan mal. No la llegues a mostrar porque te juro que la mato. A verla. No es nada mal. No quiero, bueno, pero me molesta. No, 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 está bien. También es obvio. Estás divina, ¿de qué me hablás? ¿Qué joda? La verdad que para hacer una foto es prevenida en la plaza. No, no, estoy sentada con las piernas abiertas en una reposera dormida. Se trae un poco el papo, pero no pasa nada. No, no la muestren. Me molesta. La ventuita la subieron todos. Terminamos el tema acá. Sacateos.